Ante un cuadro de situación y una realidad como la que nos presenta el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien se basa en las apreciaciones y los análisis que le vienen dando gracias a su conocimiento y experiencia en la gestión pública, y en especial dentro del campo de la economía, no hay tiempo que perder. Y es por ello que decide hacer público al impulsor de lamentada carta que se encuentra circulando, firmada por profesionales, que alerta acerca de la salud mental del presidente Javier Milei, quien advierte a la sociedad cuáles son las observaciones clínicas que pudieran derivar en un alarmante diagnóstico que podría afectar y generar riesgos hacia el futuro de la nación argentina. Es un profesional que lo que hizo fue empezar a difundir una carta, vive en Italia, eres argentino pero vive en Italia, está felizmente casado en Italia hace bastantes años, preocupado por la realidad del país, pero difundir una carta que tenía una petición a la Corte Suprema, una petición de decir, mire, desde mi carácter de profesional en la salud mental y con muchos años de graduado, creo que es necesario hacerle un peritaje al presidente. Bueno, finalmente dimos con él, vive en Italia, y nos va a contar por qué piensa que es necesario hacerle un peritaje. Doctor Valvi, desde Italia, si nos escucha, ¿cómo está? ¿Cómo es ese diagnóstico que le está pidiendo a la Corte Suprema? Buenas tardes, Guillermo, ¿me escuchan? Perfectamente, perfectamente. Bueno, la petición surge de una inquietud, de una preocupación de un grupo de colegas, que yo encabecé, es la primera firma, la mía, por, nosotros consideramos que es evidente que el presidente sufre de algún tipo de trastorno, no somos nosotros los únicos. En este momento tenemos, después de un mes, alrededor de 95 firmas de profesionales de la salud mental que apoyan esta iniciativa, en la cual nosotros, por el bien del propio presidente, para que pueda ejercer bien su profesión, decimos que creemos que necesita ayuda especializada. Esto se ha hecho evidente en muchas manifestaciones del presidente. Ya en el año 2018, por un episodio que él vivió, estaba dando una conferencia en Metán, en Salta, terminó en tribunales, porque su reacción desproporcionada, con un descontrol de la ira, atacó verbalmente, maltrató a una periodista que estaba allí, y que al terminar de su conferencia, le hizo una pregunta que él interpretó como impertinente, y la trató de burra, de no comprender nada, pero realmente intervino una fiscal, y terminó en tribunales, él tuvo que justamente hacer una, entrevistarse con un perito, un psicólogo, indicado por el juez, y fue, digamos, le obligaron a retractarse. Ahí es evidente que es una persona que en ciertos momentos, su abogado, donde después explicó que él estaba pasando por malos momentos emocionales, y que no tenía un buen control de sus emociones. Pero, cuando llega a la presidencia, vemos que algunas cosas que él decía en campaña, y que podían ser consideradas como una manera de promover sus ideas, comienzan a aparecer como explicaciones irracionales de ciertas experiencias que parece él vive, como por ejemplo, que habla con su perro, no que le habla al perro, muchas personas le hablan al perro, uno ve a gente paseada con el perro y dice, ay, pero qué caprichoso que sos, pero no que habla con el perro, que sobre todo habla con el perro Conan, famoso, tan famoso como él, porque lo menciona en algún momento, habla con el perro y lo consulta para tomar decisiones. Pero el perro está muerto. Hay una entrevista en la cual el periodista le pregunta, presidente, ¿usted qué es lo primero que hace a la mañana? No, yo lo primero que hago es ir a visitar a mis hijitos que están en el canil, mis hijitos de cuatro patas. Y, bueno, eso es parte de la normalidad, porque muchas personas aman tanto, no a sus animales, yo los he tenido también, provocan un afecto, es un verdadero vínculo. Y voy a, bueno, voy y juego con ellos, resulta que, bueno, son cuatro los perros que él tiene, pero él juega con cinco. Dice, bueno, y juego con este, juego con él o otro, el periodista le pregunta, son todos iguales, no, algunos tienen su carácter, otros, otros, o hay uno que se parece más a mí, porque soy así, revoltoso, dice, pero después juega con su, con su perro, Conan. Es decir, parece tener, unos episodios, en su vida, que no son correspondientes a un estado de salud. Es muy difícil, sin tratarlo, sin tener una entrevista con él, hacer un diagnóstico, pero, digamos, si a mí, mis alumnos me preguntan, bueno, hay una persona, sí, así, así, yo podría decir, digamos, sin, 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 sin ser este exacto, porque se requieren más datos, que una persona que le pasa eso, podría estar en ese momento, en un estado delirante, solo que es un, un estado de delirio lúcido, decir, que no está afectado la, los aspectos formales del pensamiento, sino que uno se da cuenta, que está en un estado de delirio, solo cuando se llega a esa premisa irracional, absolutamente irracional, que es real solo para él. Esto es muy preocupante, porque, eso explica también, digamos, como el contenido, para el caso de que sea un delirio lúcido, el contenido es importante, y, y parece que cuando, por ejemplo, él va a España, hay un dato objetivo, él va a España, es el presidente de Argentina, pero, en la, en el acto, en el cual él se, se, habla en el acto de Vox, Vox, el partido, partido español, él no se comporta como el presidente de Argentina, él se comporta como, parece esa idea de sí mismo que él tiene, mesiánica, ¿sí? Omnipotente, megalómana, que parece que es así, digamos, eso es lo que nos parece evidente a nosotros, por eso estamos preocupados, de que él tiene que aniquilar al socialismo en todo el mundo. Entonces se comporta, no como, la función de presidente de la Argentina, sino como la de, esa persona, Javier Milei, ¿no? Que tiene esa misión, e insulta a la esposa, del premio, del premio, el español, y terminamos, los argentinos, la nación, con un incidente diplomático grave, gravísimo, con...